y yo que dice que pasa este si eso es una paloma que se acaba de matar o yo que sé lo que es un arco no aparecía y se ha quedado un poquito hombre un poco alucinado no al verme a mí no al verme estos pantalones de mierda que tengo puesto que la verdad que no sé por qué tengo puesto estos pantalones pero bueno a mí me gusta el negro entero pero bueno gente ya sabemos que el martes se supone bueno que viene el nuevo pase de forajido no gente ya os dije yo que iba a traer un vídeo lo que para mí deberían de meter el nuevo pase de forajido vale el pase porque sinceramente el pase que no metieron anteriormente el primero que ha salido es una mismísima mierda sinceramente no hay algo que diga tú voy a llegar nivel 50 porque mira vaya los regalos me van a dar no no incitaba a llegar ningún nivel porque era todo repetitivo y lo que más valioso era era una careta para el caballo creo yo que era sino a moverlo a moverlo que es lo que más por así decirlo mejor era nivel 70 aquí lo tenemos gente lo que yo te digo una careta para el caballo es lo más sin que digamos más curioso era no gente pues por eso voy a traer un vídeo de lo que para mí deberían de meter el martes vale en el nuevo pase tres cosas que para mí deberían de ser obligatorias para que metan mañana vendrán bueno mañana haré un nuevo vídeo sobre qué es lo que deberían de meter en general en general en la nueva actualización del martes si es que viene el martes que puede ser que no venga el martes vale gente pero en general vale mañana no haré el vídeo porque si no esto se va a ser muy pesado se va a ser muy largo así que hoy voy a traer lo que deberían de meter en el pase de forajido y mañana en general vale mañana general de misiones y quiero que metan algo más etc etc vale gente vamos con lo que para mí son tres no ya añadiré un poco una uno más o dos vale pero tres primordiales que no que deberían de ser obligatorios armas vale armas pero estilo armas ya me da igual como un arma cada diez niveles vale ya sea un palo ya sea una pistola ya sea un arco nuevo ya sea una escopeta nueva lo que le salga del huevo derecho a rota pero que metan armas vale la que quiera tío como me digua tío me digua de verdad a lo mejor por ejemplo en el nivel 10 un arma y en el 11 un camuflaje en el nivel 20 otro arma y en el 21 un camuflaje o así una cosa sin chula no que diga tú hostia pues quiero llegar a ese que mira que quiero tener ese arma quiero ver cómo dispara quiero tenerla quiero sentirla quiero metérmela por el culo no algo que diga uno cierto que guapería vale dos eso por un lado dos monturas para caballo entre monturas que diga uno hostia la polla de verdad tantas caretas no tío a mí a mí me gustan las monturas realmente lo que lo que el marca la 7 por ejemplo esta montura yo sé que no tiene nada que ver no pero a mí me encantan las monturas que tengan muchas cositas como si fuera un aventurero que va el típico que va a tirarse en el desierto o con el caballo caminando siete meses por ejemplo me pongo esta que no sé que metan montura que las que quieran aunque quieran meter una en el pase de forajido una aunque sea pero que la metan vale o dos o tres o o cada ciertos cada diez quince niveles que le metan sí sí ya es a lo que viene siendo las monturas y como no gente como no tres aunque sea uno vale uno en el nivel 70 para el que llega el nivel 70 un caballo tío un caballo da igual y en cualquier juego con un pase de forajido a ver pase frágido un pase de batalla cualquier juego tenga un pase de batalla como puede ser los calos útiles forna y etc en el nivel 70 y algo exclusivo hay algo guay no aquí que lo que no anda nervios 70 vamos a mirarlo porque es que yo ni me acuerdo es llegar al nivel 70 ni lo sé el nivel 70 pues sí pues sí ojo dios mío oh dios mío que atuendazo dios mío ahora sí ahora sí el más maloto del oeste esto parece una bolsa basura entero que tienen puesto de verdad ahora os cabrearéis porque soy un hater no parece una bolsa basura parece yo que sé que te has puesto una bolsa basura porque se vamos a nivel 70 debe de haber algo exclusivo chilo a caballo vale entre eso no me lo podéis discutir ustedes a mí y decirme que no tengo razón de que deberían de meter algún arma de una pistola tú imagina y la típica la misma pistola que han metido en lo que viene siendo en el pc pero que no la meta a nosotros en el pase de forajido que la tengamos que conseguir que no nos la regalen que no nos regalen por nuestra cara bonita no que tengamos que jugar el juego y montura y caballo que pueden meter más pues mira en vez de meterle tantos atuendo a lo que viene siendo el clic que sinceramente el clic como que si quiere ir en pelota que me la pela completamente que nos metan atuendo para nosotros y si ya se pone nos ponemos tontito ya variantes de carros por ejemplo un variante del carro del caza recompensa puedes adornar que porque porque yo que sé que haya otro carro que diga tu hostia mira que carraco tengo o para casa que tenga típicos adornos no sé carros nuevos que como si que quiere que lo metan que lo metan en el pase que diga tú mira por este está llegando a nivel 70 de al nivel por ejemplo vamos a poner un ejemplo vale al nivel 60 del pase de forajido porque se le ve en el carro no de que lleva el carro en plan pues mira donna hito yo que sé que es un carro nuevo tío no que todo el mundo vamos plásticamente igual y eso lo que me da con la gente así que realmente lo que yo quiero decir con esto es que espero que en el nuevo pase de forajido no sea una mismísima porque para empezar el anterior era una carga que te daban munición oro el oro venía bastante bien porque así recuperaba el tema pero actuando para clips una máscara para el caballo que son en el oeste la verdad es que no le pega mucho yo ni siquiera tengo puesta porque facebook poner una máscara al caballo por lo menos en mi opinión así que eso gente espero que no la caguen y metan de verdad contenido bueno para lo que es el pase de forajido y para el juego en general vale gente eso por un lado por otro lado estoy abierto a cualquier sorpresa ya sabemos que rostar si mete una actualización gorda la mente vale la cosa es que no sabemos si va a ser una gran actualización puede ser que nos metan el pase de forajido y se acabó no gente que no creo yo creo que algo más vendrá porque si lo vuelvo a repetir si hemos estado tres meses con tres roles nuevos y la mitad de la gente se aburrido a las dos semanas no me quiero ni imaginar con un solo pase de batalla de forajido vale no me quiero ni imaginar que sólo tendremos tengamos un pase de forajido sin ninguna misión y sin ningún de esto vale por eso mañana quiero mañana quiero hacer un vídeo de que lo que para mí debería 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 venir el martes vale ya sabemos que el pase de forajido está acabar 19 el 17 el 18 el 18 acaba que el lunes y el martes el 19 vale así que el martes para mí debería de venir algo gordo algo gordo que mantenga el juego vivo porque con el pase de forajido no creo que vaya a mantener a eso es lo que me refiero y por eso mañana voy a hacer un vídeo un poquito más de hablando sobre qué deberían de meter en esa actualización aparte de ya lo que he dicho del pase de forajido con todos los objetos que he dicho vale gente es la cosa que puede ser que no metan nada vale que puede ser que nos tenga una semanita a pan y agua vale puede ser yo no lo descarto puede ser que el lunes acabe el pase estemos una semanita a pan y agua en plan pensándonos las cosas y al día la siguiente semana que nos metan una actualización todo puede pasar lo más seguro es no sé la verdad que no sé tengo un 51 50 tengo tengo la esperanza de que puedan meter algo este martes y la y 50% de que no 50 y 50 vale gente así que nada sinceramente ponemos los comentarios que creí ustedes que deberían de poner el pase de forajido porque seguramente se me hayan olvidado cosas y seguramente diga yo hostia pues deberían haber pues sí de vez se van no sé tío que a lo mejor me guste más una idea vuestra que las que he dicho yo pero para mí yo creo que deberían de meter eso lo que viene siendo montura pistola armas porque el juego se basa en eso en caballos y en las armas prácticamente el juego es eso y aparte voy yo aparte de la ropa etc etc munición etc etc valente pero lo que viene siendo pistolas ya sea lo que quieras pistola enje para generalizar un poco ya que de hacer un fusil lo que quieras monturas y sobre todo en el nivel 70 un premio gordo vale un premio gordo no un atuendo de mierda vale gente a eso lo que me refiero así que nada eso ponerme por los comentarios el temita y nada mañana en un vídeo de a ver qué mierda deberían de meter el martes así que nada más que nada dale a por cierto el martes y puedo que creo que sí si hay actualización estar en directo a muerte vale con ustedes etc etc en el chat que ya podemos hasta 16 personas y le daremos cañita vale a la nueva actualización y le daremos cañar tema vale así que un fuerte abrazo máquina suscríbete y nos vemos el próximo vídeo